Bien, vamos a ver cómo se usa esta máquina junto al PK-20, creo que es el cono lo uso ya, porque me queda más cómodo, bueno, a ver si se está viendo, acá tenemos dos partes, esta parte es para coser, es así como va así como se enhebra para coser, es una tontería pero la gente se confunde y por, por acá, bueno voy a soltar el celular porque si no, y por este redondelito pero che, parezco nuevito, este redondelito para devanar, esto le da un poquito de atención para que el hilo no quede loco quedamos, que así es para coser, para devanar, perdón, así es para devanar y por ahí es para coser ya, seguimos muy bien pie levantado por acá le damos hasta que aparezca el tira hilo aquí por detrás y acá la aguja, tiene, pasa hilos entre medio los enhebran anda igual pero el fabricante los puso y sabe más que nosotros así que enhebranlo bien ahí está la ponemos así y vamos a coser y bueno a costura recta común este es el largo es, este es la distancia así mucha gente lo sabe, mucha gente va a decir pero qué gilada está diciendo pero cuánta gente hay que no lo sabe a mí me pasó para abrir el espolón del auto, me pasé como tres meses y era tirar una palanquita que estaba ubicada en un lugar que yo no sabía para mí era un problema pero para otro dice, pa que estúpido, cómo no soy alguno no me di cuenta este bueno este regula así así y este que ahora cuando lo pongamos regula así ahí está en cuatro como chico va a ser más pequeñita la puntada después acá explica bien, no? en el centro de la plancha sobre un costado voy a poner a hacer zig zag este este cuanto más al zig zag más ancho regula así y si yo voy achicando este, o sea, voy cerrando así esto que estoy explicando es válido para todas las máquinas si lo largo si lo largo arriba abajo un poco apretaba la tensión vamos a hacer que cosa mal vamos a ver si puedo hacer que cosa mal en costura recta que lo más normal a ver no, pero lo voy a hacer que cosa en otra tela porque esto va a ser una muestra que le voy a dar al cliente y no quiero que vea que cosió mal la máquina vamos a coser acá acá viene el borde bueno reventó el hilo, hizo cualquier cosa mucha gente dice ¿por qué mi máquina cose así? y me muestran la foto de la costura pero no me dicen ni que máquina es ¿qué le voy a decir? no sé tengo que ver la máquina para poder explicarlo si arriba cose así leceta costura leceta costura se arriba cose así está bastante bien y abajo hace eso 99.9.9.9.9 por ciento el regulador está mal está sucio o está mal enhebrada en este caso sabemos que está mal porque yo lo puse en cero por lo general trabaja si uno lo hace girar va a ver que tiene una línea indicando dos números trabaja ahí eso lo dice el fabricante o sea que ahora lo pongo donde dijo el fabricante lo vuelvo a enhebrar pueden ser otras cosas que hagan ese problema pero estoy explicando una falla lo puede hacer por fallas mecánicas sí, es cierto, lo puede hacer, sí y lo puse en tres no quedamos sin hilo abajo pero igual la costura arriba y abajo bueno yo creo que terminamos igual ahora le pongo hilo y la dejo en el estante para que la vengan a levantar será hasta luego nos estamos viendo con una overlock hasta ahora